Mi nombre es Mónica Grajales Centeno y soy mamá de Nicolás García. Nosotros somos alumnos de Panamericano Búhalos. Nicolás es un niño que tiene secuelas por kernísterus, lo que es la ictericia grave. Como secuelas le quedó parálisis cerebral, hipoacusia bilateral profunda, algunos problemas visuales. Nosotros nos acercamos al taekwondo en nuestra búsqueda de integrarlo a la sociedad, integrarlo a niños de su edad, en actividades fuera de médicas y terapias, tratando de brindarles la vida más normal que se pueda a ellos. Hola, yo me llamo Daisy Guadalupe Carmona Martínez y mi hijo se llama Emil Gacel García Carmona. Mi hijo tiene 7 años de edad, él tiene retraso psicomotor de lenguaje, él es epiléptico descontrolado, rasgo autista y tiene un síndrome que se llama L'OF-10. Y actualmente practicamos el taekwondo en Comitán. Y a mí me llamó la atención esta disciplina, esta arte marcial por la psicomotricidad, porque yo pasé cerca de la escuela y el profesor tenía un circuito. Entonces a mí me llamó mucho la atención y le pregunté a mi profesor, a Isla Osvaldo, si podía aceptar a un niño con discapacidad y fuimos bien recibidos. Pues bueno, nosotros tenemos cerca de un año y nueve meses trabajando en el taekwondo. Ha sido maravilloso en todos los aspectos, le ha ayudado en la parte motriz, Nico estira muchísimo más. Uno de los grandes problemas con los niños, con las secuelas que Nico tiene, es que tienden a hacerse espásticos, muy tiesos. Y el taekwondo le ha brindado mucha mejoría en la parte motriz y sobre todo una integración muy bonita en la parte social. Tiene muchos amigos por parte del taekwondo. Voy a piñatas y le voy a fiestas. Tengo a mis amigos con los que convivo. Y ha sido las dos cosas más bonitas que le ha dado. Una mejoría muy grande en la parte motriz y una integración social. El cambio que yo he notado con mi hijo, porque somos egresados de escrita lector, es que en un año y seis meses que lo practicó, yo entré como sombra. Pero en psicomotricidad ya tengo cuatro clases en las cuales yo ya no soy sombra de mi hijo. Ya a él lo estamos dejando solo que él se realice, sea más independiente. Y eso yo lo he logrado gracias al para taekwondo. Mi hijo ya participó en Changyengen 2022. Este fue su primer evento. El segundo evento fue Gallitos Olímpicos de Tuxla Gutiérrez. El tercero fue en Tonalá, hace un mes con los hermanos López. Y este es el cuarto. Yo iba con mucho miedo al principio, porque sabemos que tal vez no todo el mundo comprende lo que nosotros queremos hacer como papás. Pero lejos de eso, o sea, fue todo lo contrario. El recibimiento desde el inicio fue maravilloso. El apoyo, la ayuda, las torras. Lo más bonito es cuando entramos las mamás al mismo tiempo, y que tenemos el mismo tiempo, ellas se han observado el gran cambio que ha tenido mi hijo. O sea, para taekwondo es increíble. ¿Por qué decidiste que iban a entrar a taekwondo? Pues Nico tiene un hermano, un año mayor, y lo que estábamos buscando eran actividades en las cuales pudiéramos integrarnos todos, independientemente de nuestra condición. Este deporte es inclusivo, y también adapta las necesidades, y además nos ponen metas. ¿Qué metas? A mí lo que me gustó de mi escuela, de mi escuela donde yo voy, San Sebastián, es que a mí no me regalan la cinta de mi hijo. O sea, yo entré, y cuando presentó la justa adulante avanzada, él se lo ganó. Y ahorita que fue a Marilla, para presentar mi otro examen, pasaron diez meses echándole ganas todos los días, y practicando también en casa. ¿Qué significa Nico para ti? Nico es mi motivación, mi ejemplo de que sí se puede, mi ejemplo de fortaleza. Nico siempre está feliz, y generalmente está con una gran sonrisa, y que a pesar de todas las dificultades, podemos ser felices. ¿Qué significa para ti tu hijo? Mi hijo es el amor de mi vida. Con eso te digo todo. Bueno, lo que pasa es todo lo que viene aquí. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.